Música Como ve, mala fecha a los 31, es el 13 al revés. Pero las malas experiencias ayudan más que las a largo plazo. Y la demora depende de usted. Bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con mi novia María? Alba amenazante, de Sir Oliver de Baskerville. Lore y delincuente. Tiene un final muy triste. Pero léala. Ahora, el alquiler de los libros es parte del tratamiento. Por ejemplo, a María Antonieta la guillotinaron. Perdió la cabeza y ya. Pero es que el arte es igual. Romeo y Julieta se siguen muriendo cada vez que uno lee la obra. Yo ofrezco una posibilidad distinta. Por ejemplo, usted quiere que María Antonieta se salve. Que acabe bien esa novelita. Pues usted me pide el final que mejor le convenga o que se imagine. Yo lo escribo. Y ese es el que vale. Mire, yo no tengo mucho tiempo para leer. Cuando Berto me la recomendó yo pensé que esto era más concreto. Juventino, lo que vaya a ser, hágalo rápido. ¡No! 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 ¡Ah! 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 Ah, pero ¿qué hace usted allá arriba? En mi baño. No se leyó algo amenazante. Y casi me asfixia. ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Mmm! ¡Ah! Me salaste, coño, me salá! ¡Le dije que se apurara! ¡Váyase! ¡Váyase! Todo empezó mal con la sombrilla y siguió peor. ¿Te confundiste, Juventino? No me confundí. Había lo que a mí me dé la gana de recordar. Además, ese es el mejor día para saltar un banco. 31 de diciembre. Todo el mundo de fiesta y nosotros trabajando. Es el único día que no podía hacer, Juventino. ¿Es que me valió? Todo se fue al carajo. Se fue hasta el banco, Juventino. Se le fue hasta la dignidad, coño. O a lo mejor nunca la tuvieron. Y lo que le gusta es esto, mire. El rasterismo chapucero, la mediocridad, la porquería. ¡Oye, mire! Toma, llévala al flaco. No, no, no. Al flaco se lo echaron, Humberto. Yo no puedo meterme en eso. Oye, me quede el refresco de mi nieta. Es boletriz del Caribe. Aquí sí había para robar. Podía que ir a Chicago, ni a Nueva York, nunca. Miami, ¿a dónde se fue el mulo? Miami era una herdeja, chico. No diga eso. No se muere mucho. ¿Tú crees que alguien que se respete un poco le va a tirar un tiro al viejo Pancho en ese banco más ruido de mala muerte? Tú veras que esté hablando así nos va a crear un problema político. Espérate, Cacho, espérate. Coño, la verdad que ahora no le caen los años, ¿ah? Sí, desde que la conozco está igual. Se pasmó, como juventino. Ahí va todo. Te pones bravo, pero no te apeas. ¿Cómo se abre esto? Ya, ya. ¿Cómo se abre esto? Ya, chico, ya. ¿Para cuándo voy a estar cargando con la crueta? Te voy a explicar, chico. No tienes nada que explicarme. Perro huevero, coño. Aunque le quemen el hocico. Está bueno ya de perro. Y escúchame, coño, aunque sea una vez en la vida. No estoy en nada, muchacha. No he hecho nada. No he robado nada. Ese dinero se le cayó a una señora ahí en el banco de la esquina. Ay, papá, por favor. Pero tú crees que yo soy mamá, ¿eh? Tú crees que yo soy mamá para que tú me estés enmutiendo como si yo fuera una mutifarra. Pero, viejo, ¿tú crees que...? ¿Tú piensas que yo voy a inventar esa historia azúca? Mira, te lo juro por esta. Yo sí no he jurado nunca. Ni voy a jurar más. Ni ante ti, ni ante nadie. Si quieres, me crees. Si no, piensa lo que te dé la gana. ¡No! ¡Que le alcanza, por favor! Hay que subir. Con más alegría recibo a un juventino perdido. Que ha abierto que ya es un habitual. Y conoce todos los rincones de mi casa. Pero no mis secretos. Como de verdad, tengo más cosas que me han regalado. Pero ya tú sabes que yo solamente acepto lo que me gusta. Bueno, yo esta vez le traía a un juventino para un asunto que quizás nos puede convenir a todos. ¿De nuevo? ¿A estas alturas? ¿Nunca en segunda parte fueron buenas? No, no, ahora, por favor, no se trata de eso. Es otra cosa. Berto ha seguido viniendo y sabe que yo no recibo nuevos usuarios. Últimamente me ha crecido mucho la clientela, pero tratándose de usted. No, yo no sé si usted puede hacer algo en esto. Ya eso lo oí antes. ¿Qué le ocurre? ¿Alguna mala experiencia? Es que vaya a esta casa con tantos libros y el... Ay, un eclipse de San Pascual, mal presagio. Mire, Dora, yo lo que necesito es una dirección. ¿Una dirección? Ay, ¿y por qué no va aquí al registro de direcciones o carnet de identidad? Yo tengo una amiga que trabaja ahí. No, no, no. Aquí queda cerca. El asunto es más complicado. Perdón. Mire, es que hay una mujer que no se sabe quién es. ¡Eh, eh, eh! ¡Berto! ¡Berto! ¿Qué es eso, Berto? Berto, por favor. Aquí todo es a voluntad, tú lo sabes. Amores extraviados de la duquesa de Monrouch. Aristócrata, brujera y renegada. Un hombre pierde el amor de su juventud, la cree muerta, pero la mujer reaparece. ¿Es o no es la misma mujer es o no es la misma mujer? ¿Qué me dice? No sé. Imagínese, Dora. No sé qué le voy a decir, ¿verdad? Pues léala, no es larga. Y no le voy a cobrar el librito que me rompió hace tanto tiempo. Venga a verme dentro de un par de días, a ver si le tengo alguna noticia. Pero eso sí, estas cosas requieren de mucha discreción. Así que, venga solo. No sé qué le voy a decir, no sé qué le voy a decir, no sé qué le voy a decir. Vi un amor que parecía extraviado en el tiempo. Se llamaba... ... ... ... Gracias por ver el video.